Y esto hay que dice, como dice que dijo Ando volando bajo, mi amor está por tu fuego Y tú tan alto y tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero es la boquita tuya Y habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Al fin y al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar 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 Tú y las nubes me van a matar